Tenía que ser en Australia, en las antípodas, muy lejos de Europa, donde se ha creado la red de reservas marinas más grande de todo el mundo. Se trata de un entorno protegido con un total de 1,2 millones de millas cuadradas, es decir, más de 3 millones de kilómetros cuadrados en los que la flora y la fauna marina estarán a salvo de la pesca y la explotación de petróleo y gas. Todo un santuario que se extiende por el mar de coral y una tercera parte de la costa australiana. Sin duda una promesa de futuro y de respeto hacia nuestro planeta, que han aplaudido en todo el mundo los defensores de los animales, conservacionistas y ecologistas.